Hola de nuevo, bienvenidos a mi canal. Hoy tengo que hacer este vídeo súper rapidísimo porque mañana tengo el examen de kanjis, esta tarde tengo clases, o sea, tengo que irme ya a comer para llegar a las clases por la tarde y o grabo esto ya o me quedo sin libro para enseñar. Y hoy vamos a hablar del libro de Candy Candy, la historia definitiva. Vale, ¿cómo llegaste al libro? Pues me dijo mi madre, ¿qué es la biblioteca? Yo no sé. Y miré las novedades de la biblioteca y vi que novedades, no sé, de noviembre o por octubre o por ahí salía este libro yo, Candy Candy, no sé, del anime y Efectivy Wonder es del anime. Yo ni sabía la existencia de esta novela. Esta novela, vamos a mirar las fechas, tiene licencia, o sea, en español salió el 2020. Pero la licencia es del 2010 de Keiko Nagita, que Keiko Nagita es la autora, es la persona que hizo el guión de Candy Candy y, bueno, esta novela en parte nace a la rivalidad, a las peleas de derechos que han tenido la autora de, digamos, la parte de guión con la dibujante, que lo explica un poco en la parte esta de posfacio, posfacio, perdón, es que nunca vi esa palabra. En que la autora habla un poco de, bueno, agradeciendo que hayas leído el libro, que hayas sido fiel a la obra de Candy Candy y menciona súper rapiditivamente a Akira Higashiura, que es la dibujante, la mangaka, y incluso le da las gracias en plan de aquella, diciendo, pero metiendo pullita, porque dice, en aquella época, no. Por la que sentía en aquel momento una gran gratitud, claro. Es que tuvieron problemas judiciales por las licencias y tal. La señora Akira intentó vender en Taiwán o por ahí, algo leí en YouTube. O en la ley, veí. Como los dibujos de Candy Candy, pero claro, como no podía usar la palabra Candy Candy, porque eso estaba registrado por la autora, digamos, del guión, lo que hacía era, no sé, me lo estoy inventando, pero imagínate que lo llamara María María. Pero los dibujos eran los mismos, entonces, claro, otra denunció, la que dibujaba perdió el juicio, tuvo que pagar una multa, se rumorea, no sé si es verdad, pero que estuvo dos años viviendo la miseria por pagar esa multa, bueno, un Cristo. El caso, que salió, digamos, hace diez años, quizás un poco más, esta novela, que es una novela bastante gorda, bueno, parece que no es tanto, bueno, donde acaba el fin, sigue el de la historia, es 391. Parece que dices, bueno, no es tanto, no es tan gorda, no es más gorda, sí, pero es que tiene la letra un poco pequeña, no es de los míticos de letra gorda. Entonces, es bastante larguito, me gusta que tenga punto de libro, la edición es muy bonita, la verdad, a ver, la portal, no soy muy fan, la verdad, me parece un poco mierda, pero me gusta que sea tapadura, que tenga los dibujitos de las rosas, así todo bonito, que puede tener otro color, pero bueno, ya eso sería más caro. Y me gusta la edición, veis, dibujitos, tal, eso sí, 27 pavos, aquí lo pone, no sé si lo veis, 27 pavos. A ver, es bonita, dicen porque es tapadura, tiene punto de libro y todo eso, pero yo sé que este libro lo compras en Reino Unido y te será bastante más barato, pero porque aquí la cultura ya sabemos cómo es el precio. Entonces, la cuestión, ¿esta novela está bien? Sí, a ver, si te gusta Candy Candy, esto es como saber la historia sin relleno, lo cual, lo agradezco porque odio el relleno y por culpa del relleno deja de ver anime. Aparte tiene como una perspectiva un poco distinta, entonces yo le gusto a la gente que sea fan o le gustó en su día Candy Candy, creo que le va a interesar, la cuestión es que empieza siempre introduciendo, como los sacos argumentales del anime, del manga, como quieras llamar, con una Candy adulta, no sé qué años tendrá, pero imagínate, 30 o 40 años, que está como recordando su niñez. Entonces, siempre empieza un capítulo de cada una de las partes con ella de adulta, pensando, ay, porque cuando no sé qué, no sé cuánto, y miren esas cartas. Y luego ya se pone en cada arco, pues, a contarlo como una novela normal. Entonces tenemos la primera parte que es desde el hogar de Pony hasta que es contratada como sirvienta por los Lagam. La segunda parte que es cuando se va al internado de Londres. Y la última parte que es la más curiosa, sí que empieza con una Candy adulta recordando su pasado y tal y cual, pero, la última parte ya no se cuenta como una novela normal, sino es todo cartas. Entonces vas enterando toda la historia de cuando decidió ser enfermera, como estudiaba, como se separó de Terry, todas esas movidas, todas enteras por cartas. Ella escribe cartas a gente, ella escribe cartas, todo eso son cartas, 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 cartas. Y claro, cuando acabas de leer todas las cartas, pues, te haces en tu cabeza la idea de lo que pasó, porque, claro, son fragmentos y que al principio tienen mucho cheito, pero luego al acabar de leerlas, pues, ya te haces la historia, es un mogollón de cartas, ¿eh? O sea, la tercera parte y tal. ¿Qué pasa? Esa tercera parte, esa forma en la novela me pareció original, pero a la vez siento que se quedan muchas cosas en el aire. Y como en el manga y como el anime no, digamos, censurado o cambiado por Italia, porque Italia es otro final alternativo, tú sabes que como adulta, porque lo cuenta, habla del amado, pero ha estado el libro y no sabemos quién es el amado. Y eso lo cuenta el autor al final, diciendo que le gusta la idea de dejarlo en ambiguo, porque así la gente, cada uno se imagina lo que quiere. ¿Te quieres imaginar que vuelvió con Terry cuando murió Susana? Imagínate. ¿Te quieres imaginar que es un poco creepy, que está con el tío abuelo barra, para adoptivo barra, a Albert? Pues, también te lo puedes creer. Yo, a ver, leyendo el libro, no se sabe. Realmente no se sabe, o sea, no. Bueno, hay un pequeño detalle que puedes creer que es Albert, en plan, sí, porque tengo estos recuerdos y mi amado los comprendo, algo así dice. Y yo creo que por esa pequeña pista, sí que está con Albert, pero no estoy muy segura, sinceramente, me gusta más el final del anime. del anime, bueno, no el detalle, no. En plan, de que va, o sea, vuelve a la gorra de pony, consigue ser enfermera, trabaja en lo que le gusta, sus amigos son felices, bueno, los que les quedan vivos, claro, porque así es Candy Candy, y ya está. Y es una mujer sola, o sea, sola no, perdón, es una mujer soltera, emancipada, fuerte e independiente, y no necesita ningún Terry, ningún Anthony, ningún fulano, que le esté ahí, o sea, que se pueda alcanzar la felicidad sin malos, es lo que quiero decir. Que sí, que muchos hombres le han ayudado a la gorra suya, evidentemente, también mujeres, pero quiero decir, llega un punto que se desarrolla como persona adulta, que sigue sus sueños y ya está, y déjate de Anthony, y Terry, y mierdas. Porque eso es lo que no entiendo, es que todo el mundo insistiendo en el Terry, 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 que es el más tóxico de todos, por Dios. Pero bueno, a ver, es una historia... ¿Por qué está mi madre ahora hablando? Ya está estopeando el vídeo. a ver, tened en cuenta que es una historia de los años 70, escrita por señora japonesa de los años 70, que si hay un machismo de la hostia, año 2021, en Japón, imagínate los años 70, que se publicó como historia, sí, porque en los años 70, es verdad que en Japón empieza a ver unos movimientos feministas, pero no es feminismo, como entendemos aquí en Occidente, porque en los años 70 fue donde nació el precursor de la modalidad, que también es un poco romper con los roles de género que templan en la sociedad japonesa, aquellas y todo ese rollo, pero no tengo ni puñetera idea de sociología ni historia, pero yo, de tanto leí, de tanto estudié estas cosas, bueno, estudié, leí, veo una cohesión de que sí era la época de todo este auge del feminismo en Japón, pero aún así, es una obra, o sea, sí, Candy acaba siendo una mujer fuerte independiente, pero, bueno, también es normal, tú te vas a encontrar con personas tóxicas, o sea, que, sí, es mucho drama, a ver, esto es drama puro, o sea, tú quieres llorar, esto es llorar, bueno, a ver, a lo mejor no llorar, pero quiero decir, es que esta mujer esa de todo, madre, es que mi otra explicación, el libro va de eso, o sea, la pobre señora le pasa de todo, empezando que es huérfana, y fue abandonado en un orfanato, iba a decir un auspicio, no, en un orfanato, y de ahí todo es cuesta, o sea, es como así, uuuh, bien, uuuh, uuuh, su vida es así, pero bueno, yo soy feliz, porque al final me da pena, pues claro, vivió como la peor parte del siglo XX, porque nació a finales, casi acabado, el siglo XIX, y se ha comido la primera guerra mundial, que es más, cuando empieza a estudiar, a ser enfermera, está ya la primera guerra mundial, y cuando está hablando como adulta, yo creo que debe tener 30, 40 años, con lo cual, se come la segunda guerra mundial también, o sea, a la pobre señora le pasa de todo, si, si sois unas personas de mi edad, un poco mayores, que habéis visto, el anime de Candy Candy, o le habéis leído el manga Candy Candy, y os gustó, realmente os recomiendo la novela, porque, aparte de no tener relleno, lees una candy adulta, una perspectiva de las cartas, o sea, a mí, personalmente, me aprecio leer cartas, yo cuando leo una novela, cuando sale una parte, que es una poesía, una canción, o una carta, directamente me lo salto, cartas no tanto, pero, poesía sí, o sea, o sea, me la salto, no le doy tanta importancia, pero claro, como es una tercera parte, totalmente contada por cartas, o las lees, o las lees, porque yo no lo voy a enterar, entonces, si le he dado un toque a la autora, a escribirlo de forma diferente, y me ha gustado, sobre todo la parte, le doy a la candy adulta, aunque no aporta mucho, si te lo lees con calma, sí que encuentras chichilla, por eso yo creo que ahí, se descifra que está con Albert, pero bueno, es un poco turbio, porque si adoptas a una niña, quizás otra, o sea, cuando se encontraron, ella tenía 6 años, y el 17, o sea, esto es real, ella tenía 6 años, y el 17, es la diferencia de años que tiene, que me parece muy bien, que luego, no son, cuando más creces, pues ya da igual, yo lo entiendo, y estoy a favor de ello, pero, conoces a una niña de 6 años, la acabas adoptando, porque si no, se va a México, a ser una esclava, y ella es el que le hace, bueno, aquí creo que no sale, no, no sale, pero creo que en el manga, la intentaban violar, en esa escena y tal, mierda, me quedé sin imágenes, de Clowny, Clowny, de fondo, hola, bueno, bueno, que muy turbio todo, tú las dotas, porque sabes que la están maltratando, y todo el rollo, porque se va a ir a México, a acabar, sabés, dios, dónde, y tío, y luego, apareces puntualmente, en su vida, en plan, es Albert, mágicamente, y luego, coges, y, uff, o sea, entiendo en cierta parte, que Kanye se enamorara de Albert, porque siempre se llevaron muy bien, eran muy buenos colegas, incluso, vieron juntos, se llevaban muy bien, y tal, y le ayudó siempre, y tal, pero es que lo otro, ¿cómo adaptas a alguien? A ver, yo entiendo a adoptar, para ayudarle, que nunca tuvo ese sentimiento paternal, por así decirlo, pero a mí eso me parece un poco tuve, me parece, quieres decir, cada uno a lo que quiera, yo no sería capaz de adoptar a alguien, como madre, y luego cambiar el chip, y pensar en él como, pareja, pero claro, yo entiendo que a Albert no lo adoptó, con ese pensamiento de, padre, padre, entiendo, en mi mente es así, listo, y quería decir, que si os gustó, el anime, de Candy Candy, quiero recomendaros unos vídeos, hay un canal que se llama, Red Confuso, que tiene un resumen de Candy Candy, es que, cuando estoy triste, me lo pongo, porque me parta el culo, es buenísimo, super gracioso, entonces tenéis que verlo, son cuatro partes, ahora muchísima gracia, y por eso estoy todo aquí diciendo, Salve, porque no me sé la misma ventilación, pero viene de esos vídeos, ay, se me parta el culo, es que, aparte, era muy, muy tóxico, el, 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 es que el anime es lo peor, o sea, lo peor de cosas tóxicas y chungas, pero a ver, hay que entender que son unos años 70 en Japón, pero, la frase cuando Candy dice el otro que el anime, Terry es malo, malo para mí, pero no para las mujeres, o sea, que es eso, eso como frases de Rajoy, pero en versión chungas, ay, de verdad, es que, o sea, me río, pero no, es una historia muy triste, en serio, hacerme caso, y este, esta, esta cámara está súper, bueno, que es el móvil, ya sabéis, siempre grabo el móvil, esta cámara está súper mal colocada, porque si tengo un tipo de que me queda, o muy bajo para grabar sentada, o sea, me siento en el suelo con nada, o si le pongo encima de la silla, porque no tengo otra cosa, me queda súper mega alto, porque está bajado, pero, algo así, queda alto, entonces no sé como ponerme, y bueno, perdón por el fondo, porque he grabado rápidamente, donde tengo ganador, porque, eh, eso, que me tengo, no tengo tiempo para más, y eso, leedlo, conseguir la biblioteca, yo estoy en biblioteca, porque tienes este código de barras, eh, buscad en vuestras bibliotecas, y si no podéis pedir que os lo compre, que de verdad que es muy interesante el libro, y os lo súper recomiendo, y ya está, y en marcha, ah, inciso, es que luego me da pereza enseñarlo, pero me han llegado, las cositas de las patitas, para el mando, estas gomitas, que es súper cookie, ahora es que tengo un mando súper cookie, ya está, solo quería hablar de ello, y, y que bueno, y que me quedan, acabas de arreglar esto, porque tengo que, un montón de cedes, quiero que la empanada, pero voy poco a poco, ya he quitado un montón de espacio de abajo, he girado cosas, y estoy poco a poco, organizando el setup, y todo esto, y ya está, y esto lo que tengo que hacer, hasta luego, hasta luego, hasta luego, y,